Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ played! ¡Ladies 10, Jeff! ¡18 horas! ¡18 horas hasta que Larga esté sellada y lista para entregarla! ¡Hey Rigper! Deja los cadáveres en paz, bastardo enfermo! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡No nos pagan para recoger cuerpos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos, siete, cuatro. Cooper, toma mi titán. Usa mi casco y mi kit de salto. Esto va en serio. Cuídalo. 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 Batería baja. Batería insuficiente. Batería baja. Batería insuficiente. El arca se está transfiriendo para volver a guardarla. Tech tiene un nuevo diseño de armazón. Batería insuficiente. El arca se está transfiriendo para proteger la base antes de que llegue el Dracón. Capa uno en curiosidad. Negativo. Capa uno. Se necesitan las instalaciones de prueba. Alpha seis. Reposición en la base de fuego. Recibido. Vamos en camino. Captión en la base de fuego. Arca se está transfiriendo para proteger los enemigos. Arca se está transfiriendo para proteger los enemigos. Arca se está transfiriendo. Para proteger el primer ataque antes de que el Dracón se cubre. No hay un gran ataque antes de que el Dracón se cubre. Se ubicaremos en la baliza de IMC, las coordenadas 772-981. ¿Alguien me recibe? Habla el sargento, es sobre la deputada. ¡Suscríbete a la policía! ¡Suscríbete al canal! Trabajamos para IMC, no para Blitz ni sus mercenarios. Trabajamos para quien nos diga IMC. ¿Qué estás intentando obtener? ¿Una medalla? No me importa quién da la torre, Blitz, mercenarios, General Marder, a los soldados nos pagan igual. Solo importa que esta cosa de la montaña se active según el plan. ¿Te parece que soy un maldito obsesivo? Pero si esto es cierto, la milicia va a tener un día muy malo. ¿Me entiendes? ¡Fuerzas de la milicia en la región! Vamos a encontrar. Tiren las armas y ríndanse de inmediato. Intenten resistirse. Tengo un permiso para usar fuerza letal contra los milicianos. ¡Cuidado a tus seis! ¡Piloto miliciano! ¡Piloto miliciano! ¡Piloto miliciano! ¡Piloto miliciano! ¡Piloto miliciano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un titán de clase vanguardia Estas cosas son raras, deberíamos venderlas Ni hablar, esas no fueron las órdenes de Blitz Ese tipo no me asusta Ninguno de esos mercenarios lo hace Eso dices ahora, veremos cuando... Tenemos movimiento, cuidado con... Batería baja, batería insuficiente Batería a dos tercios, núcleo de información reiniciado Sistemas oculares activados Ajustando enfoque ¿Estás bien, piloto? Eso creo Espera, ¿me acabas de llamar piloto? Si, el difundo capitán lastimosa te dio el rango provisional de piloto novato Enhorabuena por tu ascenso Puedes llamarme BT BT Lo tengo Mis sistemas se están reiniciando Pero una tercera batería acelerará el proceso Me quedaré aquí Mientras tenga movilidad y pueda Te ayudaré por la radio del casco ¿Qué era lo que tenía que hacer BT? Solicito tercera batería para lograr una carga completa Sin ella quizá nos sobrevivamos en territorio enemigo A todo el personal de la milicia La IMC concede paso franco al penal de Ciudad Ángel A todos los que se ríen Les conviene entregarse de inmediato El equipo de busqueda nos lo lleve el centro El equipo de busqueda nos lo lleve el centro El equipo de busqueda nos lo lleve el centro ¡IMC nos tiene rodeados! ¡Los revivientes de la milicia! ¡Si oye eso! ¡No pasen a la instalación de Drenace! ¡Verdad! Left-Man, esta vez de Kubembley. Oí que era de IMC. Está a cargo de F.O.P. Depredadores de la C.O.P. Mercenarios superiores, accesibles sólo con invitación. Me extraña que nunca hayas oído de esto. ¡No se ve tan mal! ¡Sanado! ¡Sanado! ¡Fue más de carajo! ¡No se ve tan corte, piloto! Piloto, mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¡No se ve! ¿Crees que todavía podemos sobrevivir a esto, B.T.? No tenemos opción. Si queremos sobrevivir, tendremos que improvisar y adaptarnos. ¿Cuánto tiempo serviste a Lastimosa? El capital Lastimosa... Eso es más largo que cualquier relación que haya tenido. Anotado. Anotado. Sabemos que quedan sobrevivientes de la milicia. Los buscaremos y cazaremos uno a uno. Les recomiendo salir de su escondite en cuanto a alma. Hay equipos de búsqueda de la IMC por todas palmas. Si se resisten a la captura, los consideraremos como criminales. Y no tendremos más opción que matarlas. Natuaria y T4. Sincerak. T13. Siler к t7. Cazador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A nuestro espalda! ¡Que no escandes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Veo al piloto! ¡Por aquí! ¡Perdí de vista el objetivo! ¡El cuidado ha caído! ¡Mierda! ¡Misión sobre el hostil! ¡Misión sobre el hostil! Piloto, tu traje tiene una capacidad de camuflaje de emergencia. Puede ayudarte a superar situaciones peligrosas. ¡Venga, yo lo muestro! ¡Venga, yo lo muestro! ¡Venga, yo lo muestro! ¡Para nada! ¡Atenten! ¡Si atreces el objetivo de un postil! ¡Suscríbete al canal! 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 El escudo vórtice atrapa los proyectiles y misiles. Suelta el botón para devolver los objetos capturados al enemigo. Piloto, a Colite activada. Esta arma pondrá en la mira a varios objetivos enemigos. Entre más tiempo uses el botón, más objetivos conseguirás. Enlace neuronal completado. Control del arma principal y enlace de movimiento restablecidos. Piloto, detectado desde... ¿Estás seguro de esto? Sí, confía en mí. Titán de milicia detectado. Número de chasis BD-7274. Me atacan. Nada mal, piloto. Nada mal. Malditos titanes de clase vanguardia. Mi gran enemigo ha batido. Bien hecho, piloto. Nuestra efectividad de combate aumentó. Piloto, detecto más equipos de rescate de IMC en camino. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es completar nuestra misión original de reunirnos con el comandante Anderson. Hasta entonces, estamos solos. Marcando tu interfaz. Debemos movernos rápido. No. 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 No.